Ya se han publicado los edictos en el boletín oficial con la convocatoria para la audiencia pública prevista en el marco de la revisión tarifaria integral para el día 4 de septiembre. ¿Tandil va a estar presente? Creemos que sí. Bueno, primero hay que cumplir una serie de requisitos, que es la inscripción previa a la audiencia pública, y luego veremos si hay posibilidades de concurrir. ¿Con qué ponencia va Tandil y cómo se elabora esto? Bueno, nosotros siempre con la ponencia de avanzar en el tema de la recategorización, con las temperaturas que tenemos, como se haya solicitado por escrito en nota desde el mes de junio, aún no tenemos una respuesta formal, así que la idea es tener una respuesta formal y fundamentada acerca del pedido de recategorización que hacemos. A ver, no es vinculante lo que ocurra en la audiencia, pero de todas formas, ¿les parece que es importante que cada cual le plantee su postura? Sí, claro, sí, sí, sí. Es un requisito formal, primero, previo a la adecuación de las tarifas, así que sí o sí se debe cumplir. Y es importante que se... bueno, la participación de los ciudadanos, quienes tengan interés legítimo, otras asociaciones de consumidores, otras omics que existen en otras ciudades, la presencia de ligas de amas de casa, cualquier persona está convocada, ¿sí? Cualquier persona que tenga interés y cumpla los requisitos está habilitada para estar. Claro, primero hay que acreditar esto, hay que cumplir con una serie de formalidades para la inscripción para poder concurrir. Una vez que aprueban la inscripción, uno puede concurrir a la audiencia. ¿Dónde se realiza? La sede... ¿Cuál sería? Claro, la sede es en Capital Federal, ¿sí? En Barrio de Barracas, no recuerdo exactamente la dirección. Y después hay otras sedes de oficinas virtuales en las cuales también se puede concurrir. Bahía Blanca sería la más cercana para nosotros. María Paz, ¿ha sido un tema del gas en lo mic durante las tarifas y las facturas, en realidad, durante estos últimos días, este último mes? Sí, se ha acercado la gente a consultar, a controlar. Nosotros tratamos de que ellos puedan comprender la factura, más que nada, informarse, verificar los montos de los metros cúbicos, ver si hay muchas diferencias de consumos. Es importante el trabajo que se hace con respecto a involucrarse y participar en lo que es el control como consumidor y usuario de lo que uno está consumiendo, de lo que uno está utilizando. Y poder ejercer así un consumo razonado y sustentable, y sostenible, aparte, que uno lo pueda llegar a pagar. Hemos visto de todo tipo de facturas, también hemos visto algunos reclamos inconvenientes con los temas de tarifa social. Quizás desconocimiento acerca del sistema que se implementó este año con el tema de la tarifa social, el tema de los bloques de consumo. Sí, eso por ahí no se alcanzó a difundir del todo. Entonces vimos algunas cuestiones con respecto a este tema. Recuerden que siempre hay un bloque de consumo para cada mes. Pasando ese bloque de consumo, hay un bloque de consumo igual, que es variable, depende del mes en el que estamos. Los meses de mayor frío hay más bloque de consumo. Cuando nosotros superamos el bloque de tarifa social, pagamos un 25% del consumo extra por un bloque igual, y cuando sobrepasamos esos dos bloques, ya pagamos el metro cúbico al valor del cuadro tarifario. Y depende de nuestra categoría como usuario.